Un vecino intenta cruzar la calle, la arremetida del agua lo hace caer. Si no hubiese sido por la soga, la corriente lo hubiera arrastrado. Un auto pasa a la deriva hasta salir de cuadro. La intensa tormenta genera peligrosos desprendimientos de tierra sobre la ciudad. Mirá, mirá el auto. ¡No! Este otro automovilista logra por un segundo evitar ser arrastrado. ¡Dale, dale, más atrás, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Para atrás nomás! Los bomberos instalaron lingas en los árboles para poder cruzar las calles. Los vecinos, desesperados, no saben a quién acudir. ¿No callaste a sacar más nada, me decías? No, nada, nada. Nada, nada. Las cosas los chingos, todo. El barro tapó todo. Acá estamos peleando con la unión vecinal de acá del barrio porque vinimos hace rato cuando se alargó la lluvia y resulta que la unión vecinal está cerrada. En este barrio hicieron boquetes en las paredes para evitar la acumulación de agua y tierra. La ciudad colapsó en poco más de 10 minutos. Decenas de autos quedaron flotando. Los videos caseros muestran la sorpresa de los habitantes por semejante tormenta en una zona de la Patagonia donde casi nunca llueve. Imaginate por cuántos días nos vamos a quedar sin luz. Las piedras ya caen. Ese es mi colegio y está lleno de agua, todo el agua adentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!